Música Entonces voy a hablarles de algo que es muy común en nuestra vida y es las veces en que usted y yo nos sentimos atormentados La palabra tormento viene de las tormentas, ¿verdad? Y día tras día a veces estamos en situaciones donde nos sentimos atormentados como en una tormenta negra Y quiero hablarles de esto porque es exactamente lo que le pasó a Jesús con sus discípulos Por favor comparta conmigo Lucas y si tiene su Biblia le pido que la abra Vamos a subrayar algunas palabras de este versículo Lucas capítulo 8 versículo 22 al 25 Ahora le digo qué palabras vamos a subrayar para que podamos aprender Dice así Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado del lago Así que subieron a una barca y salieron Mientras navegaban Jesús se recostó para dormir una siesta Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro Los discípulos fueron a despertarlo Maestro maestro nos vamos a ahogar gritaron Cuando Jesús se despertó reprendió al viento y a las tempestuosas olas De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma Entonces les preguntó ¿Dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros Cuando da una orden hasta el viento y las olas lo obedecen Entonces usted va a subrayar en su Biblia Si no tiene Biblia entonces subraya en su libreta Las tres palabras o frases que vamos a estudiar de esta palabra Crucemos al otro lado Esa es la primera frase Dice además que Jesús reprendió Eso es lo otro que vamos a estudiar Y la palabra fe Si tiene su Biblia puede marcarlas allí Crucemos al otro lado Reprendió y la palabra fe Son la parte central del mensaje hoy Y quiero hacerles una pregunta Si los discípulos llevaban tiempo con Jesús Viendo milagros ¿Por qué tenían tanto miedo si Jesús estaba en la barca? ¿Por qué ellos estaban tan atemorizados? Dice que le gritaban a Jesús Maestro, maestro Ayúdanos, nos ahogamos Ellos habían visto a Jesús levantar paralíticos Sanar a la gente de muchas enfermedades Liberar a los endemoniados Pero en ese momento ellos estaban creyendo Que su Jesús realmente estaba dormido en la barca Y usted y yo a veces podemos creer Que Jesús está dormido ante nuestra situación Él está allí recostado En calma Pero Él está atento A cuando usted haga ese clamor Voy a describirles algo de una tormenta Y quiero que se la imagine conmigo A ver, cinco segundos para que piense Y escriba cuatro cosas Que le aterrarían a usted De estar en medio de una tormenta A ver, prepare su papel Vamos a pensar Cinco segundos Muy bien Escriba cuatro cosas Que a usted le darían mucho temor Si usted estuviera en medio de una tormenta Así como lo describe la palabra En medio del mar Porque era el mar de Galilea En medio del mar Está oscuro Hay mucha lluvia Hay muchos truenos Cuatro cosas Que usted puede escribir Que le aterrarían allí Muy bien Les voy a compartir Las cuatro que yo escribí Si yo estuviera en medio de la tormenta Esto es lo que más me asustaría a mí Lo primero serían los rayos Los rayos me dan mucho temor ¿Y sabe por qué? Porque los rayos nos pueden quemar Pero creo que lo que más me da temor De un rayo Siempre es el sonido ¿Verdad? Porque viene acompañado De los truenos ¿A cuánto les ha pasado? Usted ve a los perritos Correr por toda la casa Porque el trueno Está Y entonces A mí me da temor el rayo ¿Cuántos se identificaron conmigo? Ajá Muy bien Bueno Lo segundo que yo escribí La lluvia Mire La fuerte lluvia Cuando ni la sombrilla Te aguanta Es temeroso o no A usted le han caído Esas gotas fuertes Que parecen granizo Cuando Bernardo y yo estábamos en Londres No lo podíamos creer Nos decían Llueve todo el año Y no lo imaginábamos Y nos decían Y no lleve sombrilla Porque no sirve Porque realmente La sombrilla Se la llevaba el viento Las partía Y realmente Uno tenía que andar Con ropa impermeable Permanentemente Y además para el frío Y entonces La lluvia Me da mucho temor Imagínese Que usted va en el barco En la mitad del mar Empieza la tormenta Y empieza a llover Fuerte Y el agua Se está metiendo A ese barco Que era lo que estaba pasando Los discípulos Le dicen a Jesús Jesús El agua se está entrando Nos vamos a ahogar Y entonces Yo le tengo temor a eso Porque pienso Que realmente El barco se va a hundir Bueno Lo tercero Fuertes olas ¿Cuántos se han bañado Así en el mar Picadito Picadito Tres, cuatro de la tarde Y las olas A usted lo botan Y todo Imagínese Cómo se dan Unas olas En alta mar Con tormenta Voltea Los barcos Más grandes Entonces Esas olas Pueden arrastrarnos Pueden desviarnos Y lo otro Lo cuarto Que más me aterra Es la oscuridad Si usted está En medio de la noche Y hay una tormenta Y usted no ve Absolutamente nada ¿Qué pensaría? Llegó mi fin ¿Cuántos acertaron Conmigo? Ah, bueno Bueno, pero no importa Hay diferentes cosas Que pasan en una tormenta Que a todos Nos puede dar temor Pero Quiero presentarles Una imagen De algunas tormentas Y vamos a ver Qué pasa Miren eso Está lloviendo de verdad Bueno, quería que quedaran En su mente Esas imágenes Ahí tienen el trueno Los discípulos gritaban Y Jesús dormía ¿Por qué? Porque Él es el maestro De la calma Él es el único Que puede calmar Nuestra tormenta Y así se llama El mensaje de hoy Jesús calma la tormenta Aunque el pasaje De Lucas Realmente lo que Nos está narrando Es un evento Que pasó Dios permitió Que esto quedara En la Biblia Para que usted y yo Nos enfocáramos Más que en todo El evento De la tormenta En cómo estaba El corazón De los discípulos Porque si se da cuenta Eso es lo que más Expresa Ellos tenían temor Luego Jesús les dice Dónde está su fe Y concentrémonos En el corazón De los discípulos ¿Cómo estaban ellos En medio de la tormenta? Y cómo estaríamos Usted y yo En medio de la tormenta? Y es que mire Yo estoy hablando De una tormenta física Pero en el corazón De nosotros En las emociones Y en la mente Hay una tormenta ¿Cierto que sí? Vamos a identificar Un poquito ¿Qué estaba pasando ¿Qué estaba pasando En el corazón De los apóstoles En ese momento? Los corazones De los apóstoles En medio de la tormenta Podíamos decir Que estaban atormentados Vamos a llevar Los mismos cuatro puntos De la tormenta Los vamos a llevar Al corazón Y vamos a identificarlos Así Si hay rayos Si hay truenos En el corazón Significa que en la vida Hay mucho ruido ¿Cierto? Hay mucho ruido En la cabeza ¿Y sabe cuál es El ruido de la cabeza? Los pensamientos ¿No le ha pasado Que usted Ya está pensadera Ya está pensadera Y no puedo dormir? Hay mucho ruido En la cabeza Y además Si usted está En medio de un problema Y habló aquí Y habló allá Y buscó consejo aquí Y lo enloquecen allá Usted no sabe qué hacer Hay mucho ruido Y hemos aprendido Que hay tres voces Que hablan a nuestra vida ¿Verdad? Mi voz interior La voz del Espíritu Santo Y la voz del diablo ¿Cuál va a permitir A usted que le hable? Cuando hay mucho ruido Mucho ruido No vamos a poder Escuchar la voz de Dios Probablemente Va a estar más fácil Escuchar lo que el diablo Nos dice Y lo que yo quiero Que es mi propia voz Creo que Cuando llega a la vida De una persona El deseo de suicidarse No puede escuchar La voz de Dios Me impactó mucho Que Daisy me contaba Que un estudiante De ella Un muchacho Que terminaba 11 grado Y que era brillante La semana pasada Se tiró del puente Si escucharon la noticia Y yo le decía Dios ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Él no pudo Escuchar tu voz Para que se detuviera? Y yo pensaba Que un muchacho Tan joven Uno dice ¿Qué problemas puede tener? Era buen estudiante Era brillante Pero realmente No sabemos Cuál era la tormenta Que había en su corazón Había mucho ruido En su cabeza Y la única voz Que él escuchó Fue la voz de Satanás Para que él se tirara De ese puente Entonces Cuando hay rayos Cuando hay ruido En nuestra vida Hay muchos pensamientos Significa que hay Preocupación ¿Cuántos han sufrido Aquí de la preocupación? Todos nosotros ¿Cierto? Y preocupación Significa Ocupados antes de Pre Preocupados Es decir Que te ocupas De pensar Antes De que eso llegue Así que eso es Inútil Pero eso es muy fácil Decirlo ¿Verdad? Pero es difícil Vivirlo Pero quiero compartirle Algo que me gusta mucho De un libro De Joyce Meyer Que se llama Pensamientos de poder Y esto me gustó mucho Mire Preocuparme Le ayuda al diablo A cumplir su meta De atormentarme Repítalo conmigo Preocuparme Le ayuda al diablo A cumplir su meta De atormentarme ¿Quién quiere atormentarme? El diablo Y si yo le permito Que yo mantenga Preocupado Estoy ayudándole a él A vivir atormentado Pienso en ese muchacho Y siento que él Probablemente Los últimos días No dormía ¿Cierto? No paraba de pensar En el problema Que tenía Y venció el diablo Porque él no pudo Desarrollar su vida El plan de Dios No era que muriera así Pero en este caso Mire La mente que está Preocupada Resolviendo Muchas cosas Intentando resolver Pero realmente No hace nada Se está cansando Antes de tiempo ¿Verdad? Y Joyce Meyer Sigue diciendo Preocuparme Es como sentarme En una mecedora Y mecerme Hacia adelante Y hacia atrás Pero no llego A ninguna parte Dígale al del lado Bájese de la mecedora ¿Ah? Bueno ¿Cuántos están sentados En esa mecedora? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y qué haré? ¿O no? Y la mecedora Y la mecedora Te mantiene cansado Intente mecerse Con mucha fuerza Hacia adelante Y hacia atrás Por un largo Periodo de tiempo Al rato Usted estará Cansado ¿Verdad? Hasta mareado Pero la mecedora No va a ir A ninguna parte Se moverá Un pedacito allí Pero la mecedora No lo va a llevar A ninguna parte Así es la preocupación Entonces recuerde Preocuparme Le ayuda al diablo A cumplir su meta De atormentarme Él es el atormentador Y si yo permito La preocupación En mi vida Le estoy haciendo La tarea fácil A él Necesitamos renunciar A la preocupación En nuestra vida Lo segundo Mire Entonces les conté Que la tormenta Yo había identificado Cuatro cosas Que me daban a mí Temorrayos Mucho ruido ¿Verdad? Que es en la cabeza Mucho pensamiento Lo segundo Mucha lluvia Piense cómo estaba El corazón De los discípulos Y cómo estaría Nuestro corazón Cuando llega la lluvia Quiero que piense Por un momento ¿Qué hace usted Cuando llueve? No sale ¿O no es así? En Montería Por ejemplo Todo se detiene Está lloviendo Y nadie llegó Pero en general Si está lloviendo fuerte Los vuelos Los detienen Porque hay mal tiempo Usted se encuentra Con alguien En un paradero En un lugar Y la persona le dice Aquí Esperando que escampe ¿O no es así? Así que la lluvia En nuestra vida emocional Trae estar quietos No nos deja avanzar La lluvia detiene Los proyectos Detiene los planes Y piensen En un día Lluvioso Y gris ¿Es triste o no? ¿Cómo son las ciudades Donde nunca sale el sol? Donde llueve Permanentemente Y el cielo es gris A Bernardo Le encanta El cielo de Montería Y entonces Él cuando estaba En esa ciudad gris Decía ¿Y cuándo voy a ver El cielo de Montería? Duró mucho tiempo Para verlo realmente Como se ve aquí A veces ni en Bogotá Sale el sol En los días Que está gris Y llueve mucho ¿Y cómo es la gente De esas ciudades? Son más encerraditos Son más calladitos Y por eso se dice Que nosotros Somos tan escandalosos ¿Verdad? Porque con este sol Que nosotros tenemos Pero entonces La lluvia A mi vida Espiritual Y emocional Trae demasiada quietud Trae un tiempo De espera Donde los proyectos No avanzan Donde te quedas quieto Y ustedes recuerdan Que Pedro Neira Cuando vino Habló de que sus días Eran grises Y lluviosos Pero que llegó La primavera Porque la primavera Es donde todo Vuelve a nacer Necesitamos eso Necesitamos que Dios Nos saque De esos tiempos De lluvia Porque en esos tiempos Nuestra vida no avanza Todo se detiene Se cancelan los proyectos Se retrasan los planes Los vuelos Se cancelan Y si hay un corazón Bajo la lluvia Esa es una persona Que se esconde Es una persona Que tiene todo detenido Y finalmente piense Usted no puede hacer nada Por detener la lluvia ¿Cierto? Por mucho que se esfuerce Está en la mano de Dios Y el de la lluvia Solo le toca esperar El que está bajo la lluvia Lo tercero Las fuertes olas ¿Cómo sería la vida De una persona Golpeada por las olas? Está herido Es una persona Que se siente maltratada Porque las olas Hacen eso en nuestra vida Las olas nos golpean Y pienso ¿Cómo estarían los discípulos En ese momento? ¿Y cómo estaríamos Usted y yo Cuando nos sentimos así? ¿Ha escuchado gente decir Es que Es que la vida Me ha golpeado muy duro? ¿Es que los golpes De la vida? Entonces Esos golpes En nuestra vida Emocional Que vienen por Dañar una relación Por un negocio Fracasado Por una separación Dejan en nuestro corazón Muchas heridas Y necesitamos decirle a Jesús Que venga a nuestro corazón Lo cuarto Mucha oscuridad ¿Recuerdan? Esas son las cuatro cosas Que yo identifiqué En esa tormenta Y lo llevo A la parte emocional Esa cuarta Mucha oscuridad No se ve nada Y piense ¿Cómo sería La oscuridad emocional? El que está En oscuridad emocional Siente Estoy solo Nadie me puede ayudar Este es el fin Piensa en esa noche oscura En medio de la tormenta ¿Cómo sería? Una noche larga ¿Y cuándo amanecerá? No veo venir la ayuda No hay nadie ¿Ha pasado usted Noches así? Hemos pasado Noches largas Noches oscuras Sin saber Que vendrá ¿Ha vivido usted Estas tormentas? ¿Cuál es la que atraviesa hoy? Yo le pido que escriba Ahí un momentico ¿Cuál es la tormenta Que usted atraviesa hoy En su vida? Y ahorita Voy a ayudarle A identificar algunas Vamos a identificar Algunas tormentas En las áreas De nuestra vida ¿Cuál área de su vida Usted tiene revolucionada Por una tormenta? Recuerde Si hay mucho ruido La cabeza no suelta el tema Usted habla de eso Sueña con eso Se acuesta Y está pensando en eso Así que Allí puede identificar Dónde está la tormenta Si hay mucha lluvia Usted está en espera Eso está detenido Eso es lo que lo tiene atormentado El que eso esté detenido En su vida El que esté lloviendo Y usted no pueda salir A cumplir ese propósito Las fuertes olas Lo que le atacan Lo que a usted le duele Creer que es el fin ¿En dónde ha sentido Que quieres tirar la toalla? ¿En dónde no tienes fuerza Para seguir? Y otra área En la que puede haber tormenta Donde hay oscuridad Donde te has sentido solo Y sientes que nadie Puede ayudarte ¿Identificó la tormenta? Bueno Porque necesitamos hoy Poner en las manos Del Señor esa tormenta Vamos a seguir Recuerdan que Al principio les dije Que marcaran Tres palabras Tres frases Vamos a mirar Lo que pasó Volvamos al pasaje Inicial de Lucas Si tiene su Biblia Para que vea Lo que marcó Y vamos a Lucas Es la misma cita Del inicio Capítulo 8 Versículo 24 Dice así Los discípulos Fueron a despertarlo Maestro Maestro Nos vamos a ahogar Gritaron Cuando Jesús se despertó Reprendió al viento Y a las tepestuosas olas De repente La tormenta se detuvo Y todo Quedó en calma ¿Qué hizo Jesús? Reprendió la tormenta Quiero explicar un poquito Qué es la palabra reprender Aquí en la iglesia La usamos mucho ¿Verdad? Reprenda eso Y la Biblia dice Reprenda Reprendo en el nombre De Jesús Pero entonces Cuando busqué Los sinónimos Que quiero compartirles Estos me llamaron Mucho la atención Reprender Puede ser regañar Advertir Retar Este me gustó mucho Cantar la clara Leerle la cartilla A alguien Y póngalo Y póngalo En sus palabras ¿Cómo regañaría Usted a alguien? ¿Cómo lo reprendería? Venga acá Que le voy a decir ¿Cuántas son cuántas? ¿O no es así? Es que voy a poner Los puntos Sobre las sillas ¿Qué dice usted Cuando va a regañar A alguien? ¿Cómo lo haría? Fue exactamente Lo que Jesús hizo Jesús Reprendió El viento Reprendió Las olas Y todo Se detuvo Pero ahora vamos a ver Cómo funciona eso En nuestra vida Cuando los discípulos Clamaron Y gritaron Señor nos ahogamos Sálvanos Yo pienso en ese momento Que Jesús hizo esto Mire Jesús regañó al mar Y le dijo Quédate quieto No te metas con nosotros Porque solamente dice Que Jesús reprendió Y probablemente Eso bastó Pero en mis palabras Jesús diría Regañó al mar Quédate quieto Reto a las olas Cálmense Les recuerdo Que yo mando Porque Jesús Mandó a las olas Y les advirtió Le advirtió al viento Declaro Que no nos persigues Yo estoy pensando Así como lo haría Jesús Y pienso que Él usaría esto Para Para reprender el viento Y la palabra dice Que todo Volvió a la calma Y ellos Pudieron cruzar Al otro lado Del lago Recuerdan que Esa es nuestra Segunda palabra Que resaltamos Cruzar Al otro lado Del lago Ellos subieron A la barca Y pudieron pasar Lucas 8 Versículo 22 Dice así Cierto día Jesús le dijo A sus discípulos Crucemos Al otro lado Del lago Así que subieron A una barca Y salieron Que había allí Un plan Jesús tenía Un plan Llevar a sus discípulos Al otro lado Y la tormenta Y la tormenta Quería impedir Que ellos Llegaran allá Hay un plan En tu vida Que Dios Tiene contigo Y las tormentas Quieren impedir Que tú Llegues a ese lugar Que pases El lago Entonces Por eso Es tan importante Que hoy aprendamos Cómo vamos a reprender Esas tormentas De nuestra vida Y para que usted Y yo No nos quedemos En medio del lago Esperando bajo la lluvia Sino que crucemos Al otro lado Y vivamos El plan Que Dios Tiene para nosotros Había un plan Recuerde Llegar Al otro lado Y las tormentas Querían impedirlo Para que tú No vivas En el plan de Dios Pero quiero preguntarte ¿Cuál es la tormenta Hoy en tu vida? No sé El miedo La duda La enfermedad La deuda La escasez Problemas emocionales ¿Cuál es esa tormenta En tu corazón? Y recuerdas además ¿Qué fue lo que Calmó la tormenta? Dice que Jesús Reprendió la tormenta Así que fue La voz de Jesús La que calmó La tormenta Tu tormenta En tu corazón En tu mente No se va a calmar Porque la gente Te hable No se va a calmar Porque tú Pasas preocupado En la mecedora ¿Te acuerdas? Tu tormenta Se va a calmar Cuando Jesús De la voz Cuando tú Oigas la voz De Jesús Solo la voz De Jesús En nuestra vida Va a calmar La tormenta Voy a contar Voy a contarles algo Y es que hace Dos semanas Yo estaba En una tormenta Y estaba Había venido aquí A la oración Esa mañana Y estaba tan dispuesta A pedirle a Dios Una respuesta Y le decía Señor Por favor Revélame ¿Qué tengo que hacer? Mira Estoy muy preocupada Y yo estaba Creo que tan conmovida Que ese día Yo no le presté atención A cómo seguían La oración aquí Sino que yo estaba Ya arrodillada En mi propia oración Y yo le dije Señor No me voy de aquí Sin que tú me des Una respuesta Es mi propósito Hoy Pero resulta Que había mucho ruido En mi cabeza Así que había Muchas voces Y yo no iba a poder Escuchar la voz de Dios Entonces empecé A entregarle a Dios Cómo me sentía Señor Tengo miedo Está pasando esto Tengo muchas dudas Y hasta que no Descargué Todo lo que sentía En Dios No vino la paz A mi corazón Cuando vino la paz A mi mente Y a mi corazón Oí la voz de Dios ¿Y sabe qué me dijo El Señor? Se lo voy a compartir El Señor me dijo ¿Por qué No puedes confiar Que yo cuido de ti? Estad quieta Y sabed que yo soy Dios Pero no le parece Que Dios me estaba regañando ¿Por qué no puedes confiar Que yo cuido de ti? Y es muy parecido A lo que le dijo A los discípulos Mire lo que dice Lucas El mismo Lucas 8 Versículos 24 y 25 Los discípulos Fueron a despertarlo Maestro Maestro Nos vamos a ahogar Gritaron Cuando Jesús se despertó Reprendió al viento Y a las tempestuosas olas De repente La tormenta se detuvo Y todo quedó en calma Entonces les preguntó ¿Dónde está su fe? Y Dios también les exhortó Y les dijo ¿Dónde está la fe de ustedes Que tienen tanto miedo? Así que las tormentas Van a estar en nuestra vida Porque en ese momento No estamos ejercitando la fe Y estamos dudando Del poder de Dios Estamos dudando De que Dios Tiene cuidado de nosotros Mire si Jesús Vino a la tierra Y se dejó maltratar Se dejó golpear Se dejó crucificar Y dice la palabra Que venció a la muerte Y resucitó Hizo semejante hazaña Y proeza por usted Y por mí ¿Por qué creemos hoy Que si Él nos compró Con ese precio Nos va a dejar perecer? Por un problemita Pero resulta que Nosotros somos seres Muy emocionales ¿Verdad? Y como dicen por ahí Nos estamos ahogando En un vaso de agua Y puede ser que nuestras tormentas Estén en el vaso de agua Pero recuerde El que calma la tormenta Es la voz de Dios ¿Cómo llega esa voz de Dios A nosotros? Quiero que identifiquen La fe de este hombre Para que veamos Cómo Dios honra La fe Y la voz de Dios Va a llegar Lucas capítulo 7 Versículos del 2 al 10 En ese tiempo Un apreciado esclavo De un oficial romano Estaba enfermo Y a punto de morir Cuando el oficial Oyó hablar De Jesús Envió A sus respetados Ancianos judíos A pedirle Que fuera a sanar A su esclavo Entonces Jesús fue con ellos Pero justo antes De que llegara A la casa El oficial envió A unos amigos A decir Señor No te molestes En venir a mi casa Porque no soy digno De tanto honor Ni siquiera soy digno De ir a tu encuentro Tan solo Pronuncia La palabra Desde donde Estás Y mi siervo Se sanará Al oírlo Jesús quedó asombrado Se dirigió A la multitud Que lo seguía Y dijo Les digo No he visto Una fe como esta En todo Israel Jesús Lo sorprendió La fe De este hombre Y este hombre Le manda decir Señor Solo lanza La palabra Solo la palabra Es necesario Que llenemos Nuestro corazón Y nuestra mente De la palabra De Dios Para que cuando El día de la tormenta El día del problema Llegue El Espíritu Santo Tome de esa palabra Que tú has grabado Y sea la voz De Dios Que tú escuchas Por eso es necesario Leer la Biblia Por eso es necesario Proclamar Las promesas De Dios Recuerden Que la palabra De Dios Es la espada Piense En un soldado Del ejército romano En la época antigua Y lo mandaban A la batalla Sin espada Eso Es usted Sin Biblia ¿Será que ese soldado Tenía posibilidades De sobrevivir En la guerra Sin espada? ¿Sobreviviremos Usted y yo Sin palabra de Dios? A muchos de nosotros No nos gusta Leer la Biblia Mira A mí no me gustaba Leer la Biblia Pero necesitamos Pedirle a Dios Que nos enamoremos De la palabra Y vamos Al otro punto A los que leen Biblia Como si leyeran Periódico Tengo gente así ¿Sabe? Mire Saben Biblia Que se la pueden Recitar a uno De memoria Pero vamos Al punto La vive La cree Es suficiente La palabra Cuando yo estoy Viviendo un momento Difícil Yo voy A la promesa Y yo misma Me hablo Señor Tu palabra Dice Y si yo lo predico Yo lo creo Señor Porque si no Yo estaría Diciéndoles mentiras Aquí Yo tengo que vivir Por la palabra Si él lo dijo Lo va a cumplir Y si él lo dijo Así será Y la palabra Dice que cielo Y tierra Pasarán Pero su palabra No dejará De cumplirse Por eso es que usted Todo el antiguo Testamento Y todas las profecías Que usted lee Posteriormente se fueron Posteriormente se fueron Cumpliendo Una a una Y están pendientes Las que están Por cumplirse Sobre la segunda Venida de Jesús Y todo lo que el Señor Va a hacer Con su pueblo Con nosotros Pero es Por la palabra Y por la fe Palabra de Dios Dice la Biblia Dice la Biblia Que todo fue hecho Por la palabra Y dice además Que el Señor Nos dio a nosotros La llave Dice Te doy el poder Para atar y desatar Y todo lo que tú Desates Y ates aquí en la tierra Eso será lo que ocurra Imagínese Así que usted se para En su casa Y usted dice Hoy en el nombre De Jesús Yo ato Que significa prohibir Yo prohíbo Que los ladrones Entren a esta casa Porque el Señor Me dio la autoridad Y la palabra de Dios Dice que el Señor Me dio autoridad En los cielos Y en la tierra Pero usted necesita Conocer la palabra Para tener esa autoridad Entonces yo los invito Hoy a que usted Tenga fe En las promesas Del Señor A que no es Cuántos versículos Usted se sabe De la Biblia No es cuántos capítulos Al día se lee No es que usted Venga cada sábado Aquí Y ese cuaderno ¿Cómo sabe Ese cuaderno? ¿Cuántos archivan Los cuadernos De todos los años Y escribe Y escribe Y escribe ¿O no? Pero te viene Una mala noticia Y te derrumbas ¿Por qué? Porque no estás Viviendo por la palabra Tienes acumulado El conocimiento Intelectual Pero no lo has Pasado a tu corazón La palabra es verdad Y usted se tiene Que pegar a la palabra El Señor me dijo Dios me dio Esta promesa Y ahora les voy a Recordar algunas promesas Para que usted Las tenga Y las reclame Entonces El Señor Nos dice En el Salmo 93 Versículo 3 al 4 Se levantarán Las aguas Señor Se levantarán Las aguas Con estruendo Se levantarán Las aguas Y sus batientes Solas Pero el Señor En las alturas Se muestra poderoso Más poderoso Que el estruendo De las muchas aguas Más poderoso Que los embates Del mar El Señor poderoso Se va a levantar Y le va a decir A la tormenta Que se calle Pero requiere Que tú lo creas Con fe Entonces Jesús Está en la barca Contigo Tú lo crees Aunque no lo puedas Ver como dice La canción Aunque a veces No lo puedas sentir Pero desde que Recibiste al Señor Jesucristo Desde que tú creíste Que Jesús murió En la cruz Jesús Siempre Está contigo El Espíritu de Dios Siempre Está contigo Siempre Cuando no lo puedas sentir Allí está el Señor Y yo no sé Si usted recuerda Ese pasaje popular Que dice que Que Señor En el momento difícil No te vi ¿Se recuerdan? Tus huellas No estaban marcadas Señor Durante toda la vida Yo vi dos pares de huellas Pero en el momento Que más te necesité Señor Tus huellas Desaparecieron Y recuerdan lo que dice La reflexión Es que en ese momento Yo te llevaba En los brazos Cuando tú no tienes fuerza Cuando tú tienes ganas De dejarlo todo El Señor te va a cargar Y necesitamos Decirle al Señor Hoy Que queremos atravesar Las tormentas con Él Que nos lleve al otro lado Que cumpla Se cumpla el propósito De Dios En mi vida Que por mí Que por usted Toda su familia Conozca del Señor Es decir Que por usted Sus vecinos Sus compañeros de trabajo Alcancen la salvación Es el mejor regalo Y mire Hay gente que me dice Pero yo estoy muy joven Tengo que disfrutar la vida Cuando yo tenga por allá 50 60 Yo me arrepiento Y me comprometo Con Dios ¿Quién te asegura Que vas a llegar allá? ¿O no es así? Dice la Biblia Que nadie sabe El día Ni la hora Y tenemos que estar preparados Entonces No importa Si tú eres hoy joven Si estás de mediana edad O si eres mayor El Señor Te está haciendo un llamado Dile Dios Todo lo que me deja Aquí en la tierra Los dones Los talentos La influencia El dinero La inteligencia La belleza Todo Lo voy a poner a tu servicio Porque vale la pena Vivir para ti Y dice la Biblia Que si lo buscamos A él primero Todo lo demás Vendrá por añadidura Ese es el orden Te enamoras de Dios Te comprometes con Dios Y la casa va a llegar Y la finca va a llegar Y los pelados Van a ir a la universidad Y vas a tener los nietos Pero ya tienes Lo mayor ¿O no es así? La mejor parte Que es la vida eterna Y dice la palabra Que cuánto Te puedes afanar Por los tesoros De esta tierra Y dice Quien Por mucho Que acumule bienes Aquí en la tierra Puede salvar su alma No hay entierro Con trasteo Cierto No te vas a poder Llevar lo que has Cosechado aquí En la tierra Pero lo único Que te vas a llevar Para esa eternidad Es tu relación Con Jesús El cielo Tiene que saber Quien eres tú En el cielo Se tiene que conocer Tu nombre ¿Y cómo se va a conocer Tu nombre? Porque te levantas A orar Porque vienes A la iglesia Porque proclamas Las promesas Porque le dices Al diablo Que tú no le perteneces Y el cielo Te conoce Voy a terminar Con esto Recuerde El Señor Nos ayuda A atravesar Las tormentas De la vida Para que podamos Cruzar al otro lado Donde Él tiene Un plan Con nosotros Jesús Está en la barca Contigo Y conmigo Y Él es poderoso Y saldrá En tu rescate Porque Él es El soberano ¿Qué significa Que Él es El soberano? Que Él manda Que Él gobierna Y que Él tiene La última palabra Cuando viene Una mala noticia Tú puedes decir Señor Esto dice El médico Esto dicen Las finanzas Esto dice El jefe Pero tú Dios Tienes la última Palabra Porque Él es Soberano Salmo 115 3 Nuestro Dios Está en los cielos Y puede hacer Lo que le parezca Él está en libertad Para hacer lo que quiere Él es soberano El Señor Saldrá en tu rescate Porque Él tiene El poder Para liberarte Daniel Capítulo 3 Versículo 17 Si se nos arroja Al horno En llamas El Dios Al que servimos Puede librarnos Del horno Y de las manos De su majestad Recuerdan Los amigos De Daniel Y el Señor Los libró Dios Tiene el poder Para hacer milagros Imposibles Lucas 3 8 Porque les digo Que aún De estas piedras Dios es capaz De darle hijos A Abraham Y Dios saldrá En tu rescate Porque Él es fiel Para cumplir Sus promesas Hebreos 10 23 Mantengamos firme La esperanza Que profesamos Porque fiel Es el que Hizo La promesa Y recuerda Que es reprender Regañar Advertir Cantarle la cartilla Ponerle los puntos Sobre las ies Y eso es exactamente Lo que vamos a hacer Lo voy a invitar a orar Y usted hoy Le va a decir a la tormenta Que se tiene que callar En el nombre de Jesús Que usted tiene autoridad Sobre esa situación Y el Señor Lo va a respaldar Gracias te damos Señor Porque esta tarde Dios Tú nos has hablado A nuestro corazón Señor Hoy reconozco Dios Que he sido muy pasivo En medio de la tormenta Reconozco Señor Que he dejado Que la lluvia Me tenga detenido Reconozco Que las olas Han llegado A mi vida Dios Y he estado herido Señor Y le pido Que se ponga en pie Y usted pueda Decirle al Señor Conmigo hoy Con autoridad Que toda tormenta Se calla En el nombre De Jesús Señor estoy viviendo Esta tormenta Entregue la tormenta Al Señor Y dígale Dios Esto es más grande Que yo Señor Padre he intentado Luchar Señor Y no he podido No tengo fuerzas Pero hoy clamo A ti Dios Que tú me ayudes Ven en mi ayuda Señor Ven en mi ayuda Señor Padre hoy te pido Que mi fe pueda crecer Te clamo Dios Que yo tenga la fe Para decirle a la montaña Que se tiene que mover Y yo la vea moverse Padre Pero hoy hago un pacto De comprometerme Contigo De apasionarme Por ti Señor Quita toda frialdad De este corazón Señor Quita toda indiferencia De este corazón Padre Quita toda rabia Señor Rabia contra la iglesia Rabia contra este lugar Rabia contra los pastores Quita toda rabia De mi corazón Señor Porque me ha costado creer Aun que es verdad Lo que dicen aquí Esta tarde Ayúdame Señor No tengo más excusas No tengo más excusas Para ser un tibio contigo Porque hoy has hablado A mi corazón Señor Porque hoy me has mostrado El camino Y yo hoy decido Señor Caminar de tu mano Te invito a mi barca Jesús Ven a mi barca Dios Porque tú tranquilizas Mi corazón Señor Solo tú Jesús La vida no es sencilla Porque es tan complicada Porque vivir tanto dolor Hay días que me siento Que lucho contra el viento Que me lastima el corazón Mas aquí Sé que estás Solo en ti confío En medio del dolor Y la dificultad En medio de sentir Que todo sale mal Yo correré a ti No me abandonarás Tú sanas mi dolor Y mi corazón Tranquilizarás 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 ¿Por qué voy a preocuparme Si tú me sostienes Aunque en tu mano estoy Nada se te escapa Todo lo que pasa Es parte de tu bello clave Mas aquí sé que estás Solo en ti confío En medio del dolor Y la dificultad En medio de sentir Que todo sale mal Yo correré a ti No me abandonarás Tú sanas mi dolor Y mi corazón Tranquilizarás 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 Tranquiliza hoy mi corazón Señor Si usted puede cerrar sus ojos Poner su mano en el corazón Y dígale Señor Tranquiliza este corazón Tranquilízame de las tormentas De mi alma Dios Tranquilízame de las culpas Hoy Señor Quiero confesarte Todo lo que hay en mi vida Que me atormenta Señor El peso del pecado En mi vida Dios Porque llega la noche Señor Y llega el tormento A mi mente Te pido perdón Señor Hoy Por esto que tú estás Colocando en mí Señor Cuántos errores He cometido Cuántas cosas Que no te han agradado Señor He estado Como dice la palabra Señor Me he revolcado En el lodo Dios Y aquí estoy Señor Te confieso mi pecado Confieso que soy pecador Y confieso que te necesito Señor Te necesito Jesús Si puede levantar su mano al cielo Y dígale Señor Proclamo Tu sangre Sobre mi vida Y declaro Que esa sangre Me lava hoy De todo pecado Y yo recibo Tu perdón Señor Y yo También me perdono Soy libre Señor Para cruzar al otro lado Del lago Para que tu propósito En mi vida Se cumpla Ven Jesús Declara la palabra Sobre mí Y se cumplirá En el nombre de Jesús Yo declaro hoy Que toda cadena Se rompe en mi vida Todo lo que me esclaviza Todo lo que me esclaviza Todo lo que me deprime Todo lo que me carga Lo echo fuera En el nombre de Jesús Y cuando hay tempestad Señor Y ruge ese mar Yo sé que estás conmigo Señor Cuando hay tempestad Y ruge el mar Cuando llegue el problema Señor En tus brazos Dios Yo voy a estar Padre Padre eres de sobre el mar Sobre el mar Quierto estar Sé que eres Dios Cuando hay tempestad Y ruge el mar Y ruge el mar Y en tus brazos Dios Yo voy a estar Padre eres de sobre el mar 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 Y ruge el mar Quierto estaré Si a ti eres Dios Gracias por ver el video